Titututututututum ¿Han llamado el tienda? ¿Quién será? ¿Qué haces aquí? ¿Hacemos pan? Pues chicos, estamos aquí en un vídeo que era muy esperado Y estoy controlero porque vamos a hacer... Pan ¿Sí? Vamos a hacer pan, por favor, cámara Ven por aquí Tenemos para hacerlo harina de trigo de fuerza Porque la de fuerza es mejor Porque da fuerza Aquí tenemos una evadura de la marca Hacen Daño Tenemos agua, sal y azúcar Vale, primero echamos 250 litros de agua Pues eso son muchos litros, eh ¿Cuántos son? 250 mililitros de agua Ah, claro Vale, pues llevamos 200... 200... 240, un poquito más No lo ha apajado, ha subido abajo No, ahí, sí No, ahí, sí No, un poquito, echar ahí una escupe, no echar esa agua Listo, 250 mililitros de agua Se me había olvidado el aceite Son 15 miligramos 60... 60... 60... Ahí, ya está Sí, yo creo que... ¿No? Son 15, así que hay más o menos 6 Yo creo que en el cuadro Tenemos que echar el sobre de levadura de Hacen Daño ¿Hacen Daño? Lo abrimos por aquí ¿Entero? 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 De una... Venga, aquí se ve como lo estoy abriendo de forma impresionante Bueno, 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 qué pan vamos a hacer, todo lo tanto de verdad, eh Dos panes, dos panes Ahora vamos a hacer dos panes Vamos a ver quién hace el mejor pan ¿Si tú o yo o yo? Ponemos un minuto aquí ¿Vale? Como estáis viendo ahí Un minutillo Ponemos la temperatura en 37 Que más o menos es ahí Y ponemos la velocidad en 1 Y ahora con este ruido Esperamos a que se haga la masa Tengo hambre en verdad De acuerdo chicos Entonces tenemos que echar 500 gramos de harina Vamos a darle ahí Toma, toma harina Echa, echa, echa Toma, toma harina Que se entere Toma harina Toma Toma harina ahí 800 lleva ya ahí No, 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 espérate Vale, no devorongo el coche todavía Está bien Un poquito más Va, echa ahí un poquito Va, venga Ah, porque te pases un poquito no va a pasar Sí, porque luego tienes que hacer tú Ahí está, 500, ole Ahí está Bueno, nos hemos pasado 10 gramos No pasa nada Luego toleo va a tener menos harina Así que si sale todo el de toleo Es culpa mía Echamos una cucharada de mermelada de melocotón También llamada sal Podéis observar Echamos ahí Eso Una cucharada de sal Y dos cucharadas de azúcar Que esté ahí bien Dulzote Tiki tiki Y poca poca Era al revés Pero bueno Dos de sal, ¿verdad? Sí Buah, qué... Qué... Échales un poquito más de sal No voy a hacer Me acabo de hacer Chivar que era al revés Así que no pasa nada Le echamos un poquito más de sal No os preocupéis Oye, ¿y si le echamos oro? ¿Para hacer un pan dorado? Eso mejor que vean tu vídeo, ¿eh? Ah, chicos, ahora durante dos minutos Tenemos que hacer lo siguiente Lo sacamos esto para afuera ¡Ale, a esperar! ¿Qué ruido hace? Tenías que haber grabado mi cara Qué joder, mía ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, la verdad Quiriendo pan un poco Lo van a hacer nosotros para mí, ¿no? Sí, claro, obviamente Pero yo quiero... ¡Cállate! Quiero comer ¡Oye! ¿Algo que decir? Yo pienso lo mismo que él Y lo mismo lo va a decir Dissele un poco Vale, chavales Ahora tenemos que enharinarnos las manos Es decir, enharinarnos las manos de harina A muerte ¿Cuánto? Muchísimo ¿Cuánto es muchísimo? Hasta que tus manos En vez de ser de color... ¿Cómo tiene que molar un guantazo con eso, eh? ¿Te pego uno? Pero tenéis que suscribiros mucho Y en mil likes y le pego un guantazo con la mano llena de harina Y ahora ¿Veis todo este coso de masa que se nos ha quedado? Bueno, bueno Lo agarramos todo ¡Qué viscoso! Esto, escúchame ¡Lo veo! ¡No lo creo! ¡Ay, ay, ay! De locos el pan aquí, eh Pero bueno... Lo ponemos ahí Un poquito Y hay que llevarnos todo No vamos a dejar nada aquí Nos llevamos la harinica La harina no, la masa que hemos hecho Y habrá que enharinarles un poquito más las manos Porque, bueno Aún es suficiente Ahora hay que echarle harina por encima a la masa ¿Cuánta harina? No lo sé Hasta que tal Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una pelota con ello Vale, vamos a echar harina básicamente para que no se nos pegue a la mano ¡Oye, pero yo qué! Y ahora hacemos la de trolero Pero primero vamos a hacer con esto una pelotita Vale, hacemos ahí una pelotita bien Tiki, 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 tiki Y esta va a ser nuestra masa Y ahora vamos a hacer la de trolero Tutos ¡Táquelo! Vale, bueno, me toca el mío A ver, son 250 de agua, ¿no? A ver, pues mira, 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 mira Bueno, casi lo tiro fuera Impresionante ¿Cuánto he puesto? ¡Uff! Lo he clavado Lo he clavado Ha sido a ojo, yo lo he hecho bien Me ha faltado Bueno, lo marca 250, me lo compro, me lo quedo ¡Perfecto! 15 de aceite Vamos a ver, mira, vamos a echar ahí un chorrito así ¿Te ha pasado un polo? No, no, no He echado exacto de más, exacto Timo que tapar un poco, ¿eh? Ahora toca la levadura Ahí vemos cómo la abre ¡Madre mía, cómo la está echando! ¡Abre bien el chorrito, lo echa entero! ¡Madre mía, Tomás, eso es increíble! ¡Todo para adentro! Impresionante ¡Pero remando! Siguiente Un minuto 37 de temperatura Ahí Y ¡Pum! Y a esperar Gracias ¡Youtuber de éxito! ¡Pam! ¡Oh! ¡Ya está! ¿De acuerdo? ¿Ahora? Vale, bueno, vaya caldo se ha hecho ¡Madre mía! ¡Mira qué caldo! Parece un huevo, pero ahora toca Toca echar la harina Todo, ¿no? Lo he hecho todo Todo, todo, todo Todo va adentro, todo va adentro ¡Tiki, tiki! ¡A toko, toko! ¡Dale, dale, dale! ¡A tiki, wingy! ¡Echa de más! Bueno, bueno, estoy por aquí demasiado Me he pasado, ¿eh? Me he pasado a veces Aquí una panadela Uy, es increíble poner el peso Para saber cuánto has echado He echado la mitad, ¿eh? Tú has echado la mitad Y he echado la otra ¡Está perfecto! ¡Venga esto! ¡Hala la melera! Ahora, que era esto Hay que repitar Azúcar, azúcar 1 No como ha hecho el otro listo Yo he echado todo el que pasa tan rico Vale, bueno Y si me mete ahí Me pique luego Ahora 2 de sal Efectivamente Mira 1 2 Uy, eso es media Hueso mucho 2 ¡Listo! ¿Levanto? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Santila! ¡Vamos! Vale, siguiente paso Hay que darle chicha a las manos Mira, así Tiqui, tiqui ¡Ay, ay! Aline, aline Toco, toco Alineate las manos Venga, espérate Venga, fuera Mike, como estamos llenando ¿Cómo lo va a limpiar esto? ¡Oh, Hayush! ¡Madre de Dios! Mira, 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 mira Aquí no se va hasta que la lampa Lave todo Te puedo dar un guantazo ¡200.000 likes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué calentito! ¡Cómo se siente bien esto! No tienes bien de alinear las manos, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Me he hecho mal? Mira, mira, mira Si es que tengo aquí Espérate, yo sí Mira, mira ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora, ahora sí Mira, 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 mira Pues es que no se me pega ahora Mira, 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 mira Pero bueno ¡Que me llevo un cacharrontero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vaya simbionte! Mira, mira, mira Bueno, mira, mira Tú queda un poquito aquí, ¿eh? Aquí no se despedicia nada, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Todo pan! Me lo llevo, me lo llevo Bueno, ostras, tú Vaya, tú todo se ha metido Está pegado Está pegadito ¡Vale, dale, dale! Mira, 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 mira ¡Oh! Mira, mira, eh Aquí, por lo menos Un bollito pequeño, ¿eh? Bueno Bueno Esto ya está Y ahora toca Ahora toca Amasar ¡Oh, toca amasar! ¡Vamos, vamos, kayuki! ¡Estamos, ney! ¡Estamos, ney! ¡Estamos, ney! ¡Mira, mira! ¡Amaza, avanza! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Que mancha toda la cocina! ¡Te voy a manchar toda la cocina! ¡Me voy a ir bien a gusto! Madre mía ¿Cómo no te vas a ir hasta que limpias todo? ¡Ahí, mira! Aquí, si hago un pan de hamburguesa Me das tú la hamburguesa, ¿eh? Madre mía, qué hamburguesa ¡Qué hamburguesa! ¡Pan de pizza! Aquí cabe una hamburguesa impresionante ¡Pan de pizza! ¿Cómo estoy amasando? ¿Qué? ¿Comiendo gorditos? Mira, 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 mira ¡Cómo amasó, cómo amasó! Es que es impresionante Es que no te lo hueles No te lo ves venir Mira, mira ¡Venga, va! ¡Nos amasamos! ¡Vaya pan, eh! Me voy a llevar ahí a mi casa Lo voy a poner Bueno Se lo vas a dar a tu madre Lo voy a disecar Lo voy a usar de trofeo Es el primer pan que hacemos Amasa ese pan Como si no hubieras amasado nada en tu vida En verdad creo que no amasa nunca nada en mi vida Yo sí, yo sí Yo hice un pan una vez Pero no voy a hacer spam Voy a hacer pan No hay spam Sin pan no hay spam Mucho, pero mucho más tarde Torero tiene muchísima más masa que yo Parece que hay que hacer más grande que el mío Siempre El mío más grande Yo lo que voy a hacer Va a ser ya meterlo aquí en mi molde Bueno, bueno Y le vamos a hacer unos Unas rayicas Tórricas Le hacemos los cortes pertinentes a la masa Que esto va a ser nuestro pan Tiki Takaplom Takadiski Y culiplum Y ahora lo va a hacer Toeo, puto Vale, ya tengo el mío Pues venga, venga, bebé Ahí, a la cama Venga, listo ¿Y qué hay que hacerle? Cortes Cortes Mira, así No, no, espera Cerramos el hijatriz Hay que hacer Así Así Mira, como en el Minecraft ¿Qué habías me han dejado de hacerlo así? Sí O sea, pero el mío va a salir mal Seguro Muy dice que sí la cámara La cámara no dice Va a salir fatal Lo hacemos de otra manera entonces Bueno, vamos a precalentar el horno mientras No hay que precalentar el horno No se precalenta nada Hay cámara blanca y negra que haces Vale, venga Volvemos, paciente Y aquí otro Porque el mío es más grande Vale Mira qué manos Bueno, bueno Vale, Shabade Abrimos el horno Introducimos Pan uno Los dos panes Pan dos Y recordemos Izquierda Iyuski Derecha Toeo tuto Toeo Cerramos aquí Y lo colocamos A 180 grados Si encendemos el horno Igual funciona Le metemos ahí, Shabade Cuarenta minutillos Y ya veremos a ver Cuánto tarda en hacerse nuestro pan Y ahora poned en los comentarios ¿Quién creéis Que va a hacer mejor pan? ¿Trolero? O Jyuski 40 minutos después Vas a sacar ¡Ozaco! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡No de locos! Eh, pero vaya pan Mi cago la leche Vale, ¿ese era el de Iyuski? Este de todos los tutos Ah, este de todos los tutos ¿Todo los tutos? ¡Uuuuuh! ¡Siete! ¡Ayuski! Vaya fe Yo creo que el mío está mejor, ¿eh? Eeeeh... Yo creo que también Pero bueno O sea, es un empate técnico No me ha dejado Uy, no, vaya pan ¡Vaya pan! ¿Cómo no vamos a poner? ¡Sí, lo lindito que está! ¡Woohoo! Jum, ¿me lo podré comer? Tiene toda la buena pinta ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, calabán! ¡Ja, ja, 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 ja! We good 둘 're You never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think that you're different And you must be kidding Think you're gonna hit it el mío lo sacamos del recipiente pues nada vaya pedazo de pan impresionante bueno por debajo está un poco poco hecho pero por arriba está muy bien hecho lo vamos a partir por la mitad bueno mirad por dentro mirad que pan de locos que pan ojo 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 el pan no no voy a probarlo también a ver de loco a ver esto a ver esto me quiere probarlo eh con la manta puesta está bueno pero seguro que no está mejor seguro para sacamos el mío bueno el mío tampoco está nada vale pero de hecho mira tiene tiene la línea para que hacerlo bocadillo y un bocadillo de este pan bueno esto sí que está bien hecho por todos lados impresionante vamos a ver bueno vamos a partirlo vamos a ver cómo está bueno vaya rebanada de pan vaya pan bimbo eh lo probamos a ver quiero probarlo yo es que claro si lo hice el mismo Que bueno que está Toma, cámara, cómetelo Ha ganado, ha ganado Come, cámara, come Come, cámara Ha ganado Venedicto Ha ganado Es que el tuyo está salado Espera, voy a perdonar Enca la mano Enca la mano